Hola, soy Agustín, soy tu sobrino Alejandro, el violinista, y estoy desde Boston. Te quería decir que tengo grandes recuerdos desde cuando yo tuve el honor de llevarte mi serenata en violín, allá en Puerto Rico. Te quiero decir que te quiero mucho, que te envío muchos besos y muchos abrazos, y que voy a desearte un feliz cumpleaños. Y ahora mismo te voy a dar un obsequio musical con mi violín. Que viva Tío Agustín y que viva Puerto Rico. Y ahora mismo te voy a dar un obsequio musical con mi violín. Tío Agustín y que viva Puerto Rico. 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 Tío Agustín y que viva Puerto Rico.